Abuelo, tú me dormías en aquella humilde hamaca Cuando al olor de la albahaca tu décima me ofrecías Y hoy estás décima mía, cuántos recuerdos rescatas Que una tonada desata la música que aprendí Para saludarte a ti, mi querido abuelo Tazabara Saludarte a ti, mi querido abuelo Tazabara Maestro, que suerte la mía Es un sueño estar aquí